Llevo diciembre y se siente tan diferente Y el Santa Cruz no me regala en Navidad Echo de menos ese niño que la tose A la familia completa voy a abrazar Todo cambió drásticamente de repente Yo sonreía por ver este mechigal Y ahora solo quiero que llegue a Enero Para volver a la rutina en soledad Y sé Que el pasado y el pasado Pero quisiera volver cuando yo era feliz Que ahí no se hace los amigos en esa calle Volver a vivir Que se me olvidó Volver a reír Que se me olvidó Volver a reír Llevo diciembre y se siente tan diferente Y el Santa Cruz no me regala en Navidad Echo de menos ese niño que la tose A la familia completa voy a abrazar Todo cambió drásticamente de repente Yo sonreía por ver este mechigal Y ahora solo quiero que llegue a Enero Para volver a la rutina en soledad Y sé Que el pasado ya es pasado Pero quisiera volver cuando yo era feliz Que ahí no se hace los amigos en esa calle Volver a vivir Que se me olvidó Volver a reír Que se me olvidó Volver a reír